Bueno amigos, segundo día con la familia. Aquí estamos con Adela, con Silvia, con Altea, con el Máster del Universo, con Javi. No Javier, Javi. Hola Javier, hola Javier, hola. Muy contentos porque mira cómo está la bicha. Mira cómo está la bicha. Estamos muy contentos que segundo día, acabamos de entrar. Aquí no hay trampa ni cartón, esto no es, aquí habrá mucho boca, que nos da igual. Pero fijaros el pestañeo lento, fijaros qué maravilla. Making off, it's making off. Muy bien, fijaros que ya la pupila tiene mejor, el jadeo, las orejas para atrás. Habéis hecho un trabajo increíble, cambia el humano, cambia el perro. Si el humano no está dispuesto a cambiar a Adela de verdad, esto no sucede. Así va, Altea. Y hemos tenido unos días con Borja. Nada más. Mira Borja, qué maravilla. Mira cómo va, que orejitas más para atrás. Ahí a la altura de Silvia. No sé si se ve bien porque es de noche. Pero vamos, encantadísimos contigo y tu apoyo. Confío en ti, confío en ti porque aunque estemos un poco separados, yo estoy aquí y no me voy a ningún lado. No es como un niño pequeño que puede estar por allí, sin embargo sabe que su progenitor, su maestro protector siempre va a estar ahí. Pero no te despistes del animal, bien. No podemos estar mirando otra cosa porque el perro sabe que te has desvinculado de él en décima de segundo. Ya que el perro vive un mundo cuántico. Hasta estos dos mamonazos estamos tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya hay un equilibrio y un vínculo de seguridad muy importante. Es muy difícil controlar tantos perros. Rojo te saluda. Sí, que estoño, nos ha traído algo de alimento. Y gracias a vosotros por confiar en mí, por ayudar a la perra. Nada más he cogido la perra, en 48 horas me estaban llamando. Aquí os dejo la web para los despistados, que luego decís, ¿dónde está la web? Ahí me llamáis al 618-03-0849. Cuando quieras me llamas y me llamo yo mismo. O te atiende Javier, o Tarraca, o Silvia, o Adela. Nosotros no llamamos a menos de las 24 horas, porque era domingo. Si no, habíamos llamado el mismo don Tango, habíamos cogido la perra el sábado. Cuéntame, hija, cuéntame qué está pasando. Acción, por favor. Hemos estado sacándola a todos. La he sacado mi madre, la he sacado mi padre y la he sacado yo. Pues por lo que hemos estado observando, mi madre es la que sale más nerviosa a la calle. Entonces, es la que más intenta proteger. Cuando ella sale a la calle, cuando ella se va, cuando nos vamos las dos se pone a gimotear. Pero cuando se va solo ella, empieza a ponerse al lado de la puerta, a intentar mirar por el tendedero, como intentando buscarla. Claro, es que curioso. Y con... No, le da igual. Se va y bueno, dice vale. Y yo... Otros dirían, claro, es que a ti no te quiere. No. Pero es todo lo que... Qué grande. Y yo ayer me fui al instituto. Yo me emociono, de verdad. La verdad que nos hemos dado cuenta que, claro, a mí no me tiene por qué... Proteger. Proteger. Porque es el macho alfa. Cuidado que suena en estos tiempos que corremos. Yo me voy y entonces ella no está preocupada de que salgo a la calle, que es donde está todo la amenaza, y voy a estar desprotegido. No, no, es que ayer estaba yo solo y me bajé al trastero, que era la primera vez. Y es que en las caderas me quedé a ver si lloriqueaba o si alguna vez ladraba, como alguna vez ha pasado cuando se van las dos. Muy buena parada, Silvia. De verdad que estoy emocionado. Te he emocionado. Estamos emocionadas. Porque lo más bonito es esto. Esto es lo más bonito. A ver, guapa. Hola. ¿Qué pasa ahí? Hola. A ver, la cojo yo un poquito. En el primer vídeo que veis que se le tira un poquito y tal, para los que no entendéis, los perros tienen la potencia, sus mayores músculos fuertes en el cuello. Ya que es un depredador y el cuello va unido a las escápulas y a los trapecios que tienen ocultos los perros, seguido del cuello y toda la columna. Bueno, no se trata de machacar al perro con la correa, sino de aguantar el embiste, aguantar el ataque y saber crear ese contrapeso flexible. No ahorcar al perro, dar un pequeño tirón para decirle, ha visto que es sencillo, que no tiene, que no quiero que haga eso ahora. Y punto. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, para lo más sensible es que decís, ¡ay, el cuello, el cuello! O sea, que no le pasa nada aquí, ¿la veis? Aparte, fijaros que tiene el collar de tipo de cinturón y punto. Y ya está. Muy bien. Vamos. Mira, dos manos juntas, ¿vale? Y la echamos para atrás. Y el premio es descensamos y esto es la seguridad. Si estás tranquila, te dejamos libre, porque para que el perro pueda ser libre, primero hay que formar una. Conexión. Una unidad, una conexión con el perro a través del vínculo de confianza. ¿Y por qué hay vínculo de confianza? Porque estamos tranquilos, los movimientos siempre simples. Bueno, me la llevo allá con la voz. Entonces, al principio vamos con la cordial, ayudamos para que camine, para crear esa iniciativa, le damos el mensaje, le damos la información y ya luego vamos sueltos. Y el giro a la izquierda, sube un poquito la cabeza y nos vamos para allá. Bien, vamos. Giro a la derecha. ¡Ah, muy bien! Un condicionamiento que puede ser un sonido del pie y giramos. Y siempre el brazo abajo. No hacemos burrullo. No subimos todo. No subimos todo. Giramos por aquí un poquito. Vamos aquí. Muy bien. Jademos para atrás. Tiro un tirón de frenado. Un tironcito de frenado. No le digo que se siente ni nada, ¿verdad? Sí, ni nada. Esto es adiestramiento orgánico. No me cari. Ahí, mira. Ahí, buscamos la mano y vamos. Javier, cuéntame entonces lo de la correa. ¿Cómo vas con el dedito? Pues mira, antes de venir a ti, cuéntame. Hacíamos esto. El burrullo famoso. Pero no la controlábamos. Y era así. Y yo decía, y todos los días es que me dolía la mano de toda la fuerza. Pero no solo yo. Es que si no la pobre perra, pues... No le mandas el mensaje. Es como que estás haciendo una lucha. Una tensión brutal. Una lucha. Tú tiras y ella tira. Fíjate la mano. Fíjate el dedo. El dedito, el dedito. Y es que el... ¡El dedito, amigos! Y con estos dos así, y presionas. Bravo, bravo. ¿Y la estás haciendo daño o que no? Nada. Y además está así mucho más relajada. ¿Y el premio cuál es? Destensas el brazo. Tu brazo en la extensión de la correa. Tu brazo en la extensión. Mira, mira, mira qué bien, Javier. Vete un poquito a la puerta y vienes a ver. A ver cómo vas. Vete un poquito a la puerta y vienes, natural. Y tú puedes descensar un poquito más correa. ¡Oh, joder, macho! Así vamos. Así vamos por la calle. No me lo puedo creer. ¿Cómo iba a estar al principio? Acuérdate. Ah, sí, pero es que, aunque quieras ir tranquilo, ibas con una tensión brutal. Muy bien, muy bien. Y orejita para atrás. Muy bien, Javier. A ver, Silvia, coge un poquito. ¿Qué? Cógela tú. A ver que lo coge ahí ahora. Es increíble. Mira cómo va la niña también. Ahí. ¿A que no se le hace daño en el cuello? No. Y solo a la gente. No se le hace daño. Muy bien. Fíjate cómo la has quitado con el puerto y las orejas para atrás. Párate un poquito, tirón desplenado. Bravo. ¡Hola! Increíble. Y vente otra vez para acá. Gracias, Javier. Porque cuanto más rápido caminamos, más decidimos sobre el paseo. Y el perro nos siente más determinantes, como más fluidos, cuando nos lo dejes. Como que tenemos un objetivo hacia dónde vamos. Porque si vamos lento, el perro puede pensar en oler el suelo, en distraerse. Vale, entonces, cuanto más rápido estamos con el animal y más directos, el perro más confía en nosotros. Porque nos ve que tenemos la proyección de saber a dónde estamos yendo. Tenemos el objetivo del camino. Si no, vamos como pollos y cabezas, que es lo que le pasa a mucha gente. Vale, acordaros de los primeros vídeos, cómo ibais, ¿eh? Ibais así. Fíjate como veis ahora. Por eso tenéis que pensar que vamos a un punto fijo. Y sobre todo, la decisión de encontrarse determinante y con intencionalidad de hacia dónde vamos. No te despistes, no te despistes. Mira, en cuanto veas que las orejas se ponen para adelante, la paramos. Así. Bravo, bravo. Ahora acariciada. Bien, y ya está. Ya está, así. Vete un poquito hacia la puerta y bien. Vamos, musiquita. Rápido, para que engañas. Venga, vamos. Engañalada. No, no, no. No hagas ese giro hacia arriba. Con el brazo hacia abajo. Vete para allá, rápido. Con el brazo hacia abajo. Y no des un giro. No hagas... Eso está bien. No des un giro. La pierna hacia atrás. Bueno, amigos, pasaros todos a ver el vídeo. Por aquí os lo dejo, la miniatura de las analogías de Matrix y los perros. Por eso es muy importante entender que si lo piensas, lo construyes por tu cuerpo y se transforma en energía. Y eso es lo que es tan complicado de entender. Ya que el perro vive un mundo cuántico de longitud de ondas, de partículas que no te puedes ni imaginar. Y eso es lo que hay que sentir para que el perro te siga al fin del mundo. Si lo piensas, lo eres. Si lo eres, lo manifiestas. Y si lo manifiestas, el perro sabe lo que estás sintiendo y no lo que estás pensando. En modo abstracto. Así que, amigos, vamos a meter a la perro ahorita. Qué bien, qué vamos a grabar. Corre, quédate, 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 quédate. La puerta, la puerta, la puerta. No. Y el premio es Descensados. Fíjate cómo se ponen todos. Y las orejas, ¿cómo las tiene ahora? Ahora las tiene para atrás. Pues se está relamiendo, como dije en el vídeo. Eh, la presionamos un poco, como dije en el vídeo de los psicópatas, que se relamen. Se relamen. Saca la lengüita. Eh, bien. Víjate cómo ellos ya van sabiendo cuando se va calmando. Le huelen detrás porque acaba de soltar muchas fosferomonas de las glándulas perianales. Cuanto más veces y más tiempo esté alrededor de la manada, más su cerebro se limpia. Si no hay estrés, no puede averiguar lo que le está pasando. Vamos por aquí, 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 vamos. No, hey, hey, hey. Tranquilo, bien, tranquilo. Vamos, vamos. Fíjate ellos cómo ya saben que lo han vivido muchas veces, eh. Vamos, 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 vamos. Y aquí. Muy bien. Alucinante. Y aquí lo subo la cabeza. Ahí. Vamos. Ya, no la dejo mirar para que no vente al miedo. Muy bien. Vamos, venga, está tensa. La descosquillamos. Y para lo más importante de todo es sentirse seguro con uno mismo. Gracias. Se tiene que acostumbrar a que no le ocurre nada y que su recurso de espantarlo para que no se acerque, porque está entre insegura y tiene una inseguridad dominante por no haber tenido un buen imprinting y no haber tenido una socialización correcta y no entender el orden jerárquico bien, tiene que acostumbrarse a que no le va a pasar nada. Habla de su pasado. Por eso la manada le viene fenomenal para encontrar el equilibrio y la libertad. Mírala ahí, Adela, ¿qué te parece ahí? Rodeada. 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 El poder de la manada Por eso es el líder de la manada Claro, sí, sí existe el líder de la manada Evidentemente Porque son gregarios, hay una manada Todas las especies Y el líder de la manada es el maestro protector Por eso hay que aprender cómo se es el maestro protector Y eso Pues hace falta entenderlo Gracias al estudio de campo de tantos años He aprendido a que mis maestros Que son ellos Cómo yo me tengo que comportar Para que confíen y crean en mí Y me sigan hasta el fin de los días Bueno Javier, gracias por venir Gracias a ti Vichina, poquito a poquito Hay que darle tiempo Con tranquilidad Siempre con sus tiempos Porque la perra ya muchísimo tiempo ahí la protectora Y bueno, al final Con la perseverancia y con sus mentes Privilegiadas Lo haremos bien Y si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y no lo abandones Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.